Paga más de 97 mil pesos para mejorar su salud bucal y le dejan graves afectaciones. Es el caso del señor Alberto Manuel Aceves Casillas, quien acudió a la clínica dental Dentimex Dentix Health México Sociedad Civil, ubicada en Plaza Galerías. Le garantizaban que la imagen de su dentadura mejoraría. Ahí me hicieron en esa fecha, la primera vez, una exploración, un diagnóstico gratuito y una gran venta sentimental sobre la belleza de la boca, la necesidad de traer buena boca, buenos dientes, la estética, que es la que debe demandar. Entonces yo caí. El señor Aceves Casillas se dice engañado. Le hicieron pedir un préstamo a la empresa Livio Capital de Monterrey para solventar los costos. Sacaron un haz de la manga y salió a Livio Capital de Monterrey, una financiera que es como la madre Teresa, no te cobrir intereses por el préstamo, no sé qué convenio tengan, pero cuando te retrasas te cobran un interés del 50%. El personal que lo atendió Platica fue diverso, sin preparación alguna, a pesar de que el primer médico contaba con los documentos oficiales que avalaba el ejercicio profesional. Bueno, desde que te reciben, te reciben la odontóloga y ya te está haciendo la cosa muy bonita, muy así, con escudos y con salvas y todo. Después viene el que te hace el tratamiento, que es un médico responsable, registrado, tiene ahí su copia de su febla profesional, su número de título, etc. Pero uno de ellos me atendió, pero no te dan seguimiento, sino se la van pasando a practicantes. El costo de la intervención incluía estética dental, implantes y cirugía. Lo pactado en aquel documento fue todo lo contrario, con graves repercusiones a su salud y economía. Perdí, ya he perdido tres piezas, voy sobre la cuarta, me va a costar lo doble, yo pienso que lo que ellos me sacaron, porque es volver a hacer todo. Tuve dos abscesos de ambos lados del maxilar superior. Ya se dio la infección, gracias a la intervención que hace un mes empecé con dos doctores. El problema no terminó ahí. Denuncia que manejan precios ocultos que no están exhibidos al público en general, como lo marca la Ley de Protección al Consumidor. Ante esta situación, el señor Alberto Manuel Aceves acudió a la Procuraduría Federal del Consumidor. No fue atendido con el argumento de que no llevan este tipo de casos. Posteriormente acudió a la Comisión Estatal de Arbitraje Médico, en donde el caso fue cerrado sin darle una protección a su salud, con el argumento de que no se presentó en ninguna de las dos ocasiones la parte demandante. Actualmente da seguimiento en el Instituto de Justicia Alternativa. Sin embargo, ante la falta de veracidad por parte de las instituciones gubernamentales para otorgar su seguridad y reparar el daño a su salud bucal, que hasta ahora lo ha dejado sin probar alimentos, horas perdidas laborales y mermado en su bolsillo, presentará una denuncia penal contra la empresa Dentimex Dentist Health México Sociedad Civil y contra quienes resulten responsables. Yo no más pido que me paguen la curación y que me devuelvan los 5.410 pesos que me cobraron de adelanto por el gasto extra del 2-11, a la cual yo no fui. Esto fue en febrero 13. Yo no más pido eso. Las principales quejas de usuarios de salud en instituciones particulares tienen que ver con una mala práctica médica en consultorios dentales. De acuerdo a un informe de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico.